Bueno, mi nombre es Ariel Saxo, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en el Facebook, en Youtube, en MySpace. Y recuerden que estamos aquí en el Gonzalo, en el que está dándole un saludo por la paz y respeto a la vida. I love life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!